Muy buenas noches, que Dios le bendiga, que gusto poder estar con ustedes en esta noche. Me gustaría, vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Y me gustaría leer 2 Corintios 9, versículos 8 y 9. Dice la palabra, Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con ellos. Como dicen las Escrituras, Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Estamos entrando en uno de los meses más hermosos. Porque celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por todas las circunstancias que implican esta celebración. Pero para muchos se hace una carga el poder dar. Yo quiero decirle algo, quizás este mes es un mes donde mucho tenemos que dar. Pero es una oportunidad, para mí es una oportunidad porque el más grande dador ha sido nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre. La palabra, hablando de Jesús, dice, De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y creo que es una buena oportunidad de empezar a desarrollar el carácter de Dios con respecto a dar. Me tocan las palabras cuando dicen, Comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Tenemos que aprender a ser desprendidos y a dar con generosidad. No importa lo mucho o lo poco que tengamos. Porque en la Biblia la palabra registra de un pueblo que, a pesar de sus limitaciones, Entendían el principio y daban más allá de sus posibilidades. Y yo quiero animarle. De con generosidad. De con alegría. De con gozo. Entregue sus diezmos. Entregue sus ofrendas. No se queje cuando haya una oportunidad de dar. Sea en el colegio de sus hijos. Sea a sus amigos. A sus hermanos en la célula. Aprenda y pídale a Dios. Dice la palabra que Él nos va a proveer con generosidad. Pero ¿cuándo nos va a proveer Dios con generosidad? Cuando caminamos en sus principios. Cuando somos obedientes a sus mandatos. Y cuando damos con generosidad. Amén. Vamos a orar. Amado Padre. Queremos bendecirte en esta noche, Señor. Y queremos darte gracias. Por la oportunidad de poder reflejar tu carácter a través de nuestro dar, Señor. No estaba en nosotros, Señor. Quizás fuimos enseñados a retener. Pero gracias, Señor, por tus principios que son infalibles. Gracias por tu palabra que es fiel. Señor, que cada una de nuestras semillas caigan en tu reino. Bendigan tu casa. Suplan las necesidades de ella. Y retornen en bendición, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que bendición. Quiero compartir la palabra esta noche con ustedes. No sé si es de día, de tarde o de noche. La hora que usted esté mirándola. El tema que el Señor ha puesto en mi corazón es. En la confianza hay descanso. Hace más o menos unos 15 días tuvimos una reunión con el pastor y los líderes. Y el Señor me habló acerca de levantarse. Porque la hora de la iglesia, la hora de liderazgo, era para brillar. Y pensé por un momento, cuando uno está sentado. Y usualmente uno está sentado cuando está cansado, cuando quiere descansar. Hay una realidad que es importante en esta vida natural. Todo el que corre, todo el que desarrolla una tarea, todo el que corre una carrera, se va a cansar. Se va a cansar. Muchas veces de una manera física. Pero otras veces de una manera emocional. Y es importante gestionar bien de qué manera estamos cansados. Porque a veces el cansancio lo identificamos. Y pensamos rápidamente, ojalá haya un feriado. Ojalá pueda escaparme en este feriado. Ojalá me pueda tomar unos días de vacaciones. Y a veces lo hacemos. El resultado es que quizás, después de nuestras vacaciones, regresamos más cansados. Y regresamos más cansados porque quizás no estamos identificando el tipo de cansancio que tenemos. ¿Qué es cansancio? Estoy buscando en el diccionario. Y la palabra menciona debilidad o falta de fuerza física. Generalmente provocada por la realización de un esfuerzo o trabajo. Y ese es el tipo de cansancio que podemos tener. Cuando nos ocupamos de las tareas y las responsabilidades diarias. Y a veces tenemos el doble quizás de responsabilidades o el doble de actividades. Ese cansancio es un cansancio físico. Y muchas veces ese cansancio lo solucionamos con unas buenas ocho horas de descanso. De sueño. A veces quizás nos tome un poquito más. Y nos tomemos una mañana. Pero nuestras fuerzas se van renovando. Nuestras fuerzas físicas se van renovando. Ahora, el otro tipo de cansancio es un tipo de cansancio emocional. Que viene como resultado de las luchas frecuentes. De las batallas. De las demandas de la vida. De la presión de las circunstancias. Por la falta de resultados. Porque no vemos las cosas que deberían estar como nosotros las queremos. O como las esperamos. Por las oraciones no respondidas. Por todas las batallas de la vida. A veces nuestra alma va asimilando. Y vamos permitiendo inconscientemente que una fatiga venga a nuestro corazón. Muy frecuentemente cuando conversamos con alguien. A veces se nos escapa. ¿Cómo estás? Muchas veces escuchamos esas palabras de las personas. Y me llama mucho la atención. Primero, porque el Señor entiende nuestro cansancio. Como primer punto, quiero mencionarle eso. El Señor sabe cómo nos hizo. El Señor sabe que este cuerpo físico se puede cansar. Se puede fatigar. Por mucho que lo entrenemos. Por mucho que nos mantengamos y cuidemos nuestro estado físico. Si el trabajo es demandante y el esfuerzo es grande. Vamos a terminar cansados. El Señor entiende eso. En Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice la palabra. Luego dijo Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Qué importante es que nosotros podamos ver que el Señor Jesús puede entenderlo. Y de hecho no solamente lo entiende. Sino que sabe que en su presencia nosotros podemos hallar descanso. Para nuestra alma y para nuestro espíritu. Qué importante es, hermano, que usted tenga paz de saber que sí. Las batallas de la vida desgastan. Las batallas de la vida cansan. Pero no podemos caminar por la vida con los brazos abajo. O no podemos militar la batalla de la fe sentados o acostados. No físicamente, sino espiritualmente. Con los brazos abajo. Con las rodillas debilitadas. Con la falta de fuerza para creer o para orar. O para expectar algo. En el Salmo 23, en los versículos del 1 al 3, todos conocemos estos versículos. Dice la palabra. Todo el mundo recita y proclama este Salmo. Es uno de los más populares de los Salmos de la Biblia. Sin embargo, hay algo importante. Dios tiene una forma de cuidar de su rebaño. La pregunta que me salta es, ¿es usted oveja? Porque si Jehová es su pastor, es porque usted es oveja. El problema es que hay muchas ovejas con ADN de cabras en el rebaño del Señor. Quieren vivir de una manera independiente. Quieren vivir de una manera autosuficiente. Y no le permiten ser al Señor su pastor. Pero, si Jehová es tu pastor. Y si tú le permites ser tu pastor. Él te va a guiar a lugares de delicados pastos. Y en esos lugares vas a poder descansar. ¿Sí? Lo que nos trae cansancio y nos trae fatiga es hacer las cosas a nuestra manera. Con nuestra propia prudencia. Y a veces erramos y a veces equivocamos. Y a veces hacemos un esfuerzo doble por militar la batalla y la carrera de la fe. Porque queremos hacerlo a nuestra manera. Pero nosotros necesitamos entender que si lo hacemos a la manera del Señor. Él nos va a llevar a lugares. De verdes pastos. Y ahí vamos a poder descansar. Que Él nos va a conducir a arroyos tranquilos. A fuentes de agua fresca. El pasto es el alimento de la oveja. Y el agua también es lo que le refresca. Hermano, si te dejas guiar por el Señor y le permites al Señor ser tu pastor. Ten por seguro que te va a guiar a lugares de descanso. Y te va a mantener siempre fresco y con fuerzas renovadas. Amén. Lo segundo que quiero compartirlo. Y de donde saqué el título de este mensaje. En la confianza está el descanso. Dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 40 versículos 28 al 31. Preste atención. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hay cosas que son importantes y que las podemos ver en su palabra. La palabra comienza diciendo, no has oído o no has sabido que el Dios eterno, el cual creó los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Dios es espíritu, no está sujeto a un cuerpo físico como el nuestro que se desgasta, que se cansa, que se fatiga. Dios no se cansa. Cuando Dios al séptimo día de la creación decretó que iba a ser el día de descanso y descansó, yo creo que lo hizo por nosotros. Porque nosotros somos los que en este cuerpo natural vamos a necesitar descanso. Y así fue establecido. No solamente tenemos que tener un buen descanso en la noche para renovar nuestras fuerzas físicas, sino consciente de esa necesidad, Dios estableció que el séptimo día también sea un día de descanso. Para seguir renovando fuerzas, porque este cuerpo natural se cansa y se fatiga. La palabra de Dios menciona, los muchachos corren y se cansan, caminan y se fatigan. Y eso es una verdad y una realidad. Ahora, eso está hablando del cansancio físico. Pero en las batallas de la vida, también nos desgastamos de una manera emocional. Y ese desgaste, la palabra de Dios menciona que sólo lo podemos tener, el descanso que necesitamos para nuestra alma, lo podemos tener solamente en la presencia de Dios. Sólo en la presencia de Dios. Ahora, Isaías capítulo 40, versículo 31, de la nueva traducción viviente, lo pone así. Dice, En cambio, los que confían en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas. Me llamó mucho la atención cómo lo puso en la nueva traducción viviente. Los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Hermanos, el cansancio físico lo tenemos que cuidar, pero tenemos cada día para poder hacer ajustes. Pero a veces no estamos conscientes y pendientes del desgaste emocional que vivimos, que tenemos. Y a veces no podemos o no tenemos la forma en nuestra mente de poder obtener ese descanso. Pero cuando la palabra me muestra esto, en cambio los que confían en el Señor, me doy cuenta de algo que es importante y lo he resaltado. Escuche, la incredulidad, el temor, la duda, la incertidumbre, desgastan, cansan y fatigan. Se lo vuelvo a repetir porque es importante. ¿De dónde viene el cansancio que usted acumula? ¿Cómo padre, cómo esposo, cómo líder, cómo empleado? ¿Por qué toma vacaciones? ¿Por qué sale de vacaciones? Y el cansancio persiste. Es como si nada hubiese pasado. Quizás su cuerpo está descansando, pero su alma no. Y usted tiene que entender, hermano, que el desgaste que nosotros tenemos y el cansancio que nosotros tenemos es porque el temor, la incredulidad, la duda, la incertidumbre de las circunstancias a nuestro alrededor, sean familiares, sean laborales, sean nacionales, sean ministeriales, viene cuando el enemigo logra introducir ese tipo de pensamientos en nuestra vida. El enemigo siempre va a tratar de intimidarnos, de amedrentarnos, de generarnos duda, de generarnos desconfianza, de generarnos incertidumbre. Y emocionalmente, eso es lo que nos desgasta, nos cansa y nos fatiga. Pero en el mismo versículo está la respuesta. En la confianza en el Señor y en sus promesas, nosotros podemos descansar y obtener nuevas fuerzas. Quiero contarle algo. Creo que lo conté hace un par de domingos que compartí la palabra. Estuve detenido cuando tuve 19 años por un acto de injusticia. estaba totalmente afectado por la situación que estaba atravesando. Era un muchacho y era un niño, era un bebé en el Señor. Había asistido a la iglesia unas tres veces o cuatro veces máximo. Cuando enfrenté esa situación, estaba exhausto por el impacto de la circunstancia que estaba viviendo. Pero yo le comenté que en medio de esa situación, un día después de llorar noche y día, me acordé que conocí y experimenté la presencia de Dios y me puse en medio de la habitación en la que estaba en la cárcel a hablar con Dios. Y mientras hablaba con Dios y le decía Señor, Tú sabes que estoy aquí de una manera injusta, no he hecho nada, no sé ni por qué me trajeron. Pero se me pasaba el pensamiento de que yo podía quedarme ahí preso mucho tiempo porque me acordaba de, se me venía a la mente películas que había visto de muchas injusticias y gente que injustamente se había quedado preso sin haber hecho nada. La situación era que me tenían incomunicado dos días o un día y medio, dos días, y me acusaban de algo grave. Pero mientras yo hablaba con el Señor y le decía Señor, sácame de este lugar, si Tú me sacas, yo te entrego mi vida y yo te voy a servir todos los días de mi vida. en ese momento la presencia de Dios fue derramada sobre mi vida y vino a mi corazón la certeza de que Dios me iba a sacar. Yo le escuché al Señor diciendo tranquilo, vas a salir de este lugar. Y esa presencia, hermanos, me fortaleció. Esa confianza que vino a mí de saber el Señor está conmigo, el Señor me va a sacar de este lugar. me dio fuerzas, me fortaleció y me levantó de tal manera que ese mismo momento yo me levanté y empecé a predicarles a los presos. No les prediqué con gran elocuencia porque lo único que yo sabía hasta esa altura es que Dios me amaba y que si yo le pedía perdón por mis pecados Él me iba a perdonar y eso era lo que yo le predicaba a la gente. Se lo comparto porque la palabra de Dios dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Si te sientes débil, desanimado, desmotivado, desalentado, lo más probable es porque tu nivel de confianza ha bajado. Lo más probable es porque el temor ha tocado tu puerta y estás caminando con miedos. Si te sientes desalentado, hermano, es porque la incertidumbre y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Si usted está oyendo noticias, los reportes no son buenos. Entonces, cuando usted se llena de esas noticias negativas, incertidumbre va a venir a su vida y esa incertidumbre, ese temor, esa duda, esa incredulidad van a minar su fe, van a minar su confianza. emocionalmente le van a afectar y usted se va a sentir débil y se va a sentir cansado. Pero los que confían en el Señor no. Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Quiero animarle en este día, hermano, contrarreste todas las mentiras y engaños del diablo. Rechace y reprende todas esas mentiras y engaños del diablo. Renueve su confianza, fortalezcase en la fe. Entonces, usted se va a sentir más fuerte. Usted se va a sentir con ganas de levantarse y dar la batalla que usted tiene que dar, conquistar y poseer la tierra que usted tiene que poseer. Todo eso nace y viene a través de la confianza que usted pone en el Señor. y en sus promesas. Quiero que por un momento piense cómo está su nivel de confianza, cómo está militando la batalla, cómo está corriendo la carrera en piloto automático porque ya me acostumbré, no tengo nada más que hacer, voy a esperar que Dios me bendiga, Diosito es bueno. No, todas las cosas en el reino de los cielos funcionan por su fe. su fe, su confianza y su esperanza siempre tienen que estar en un buen nivel y todas las cosas que el enemigo trae a nuestras vidas tienen el propósito de minar su fe, de desgastarle, de cansarle, de fatigarle. Mire cómo está su nivel de confianza porque la palabra es clara, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, tendrán un buen ánimo, correrán y pelearán las batallas de la vida y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. vuelvo a repetir cómo está su nivel de confianza, no sé algo le está pasando a mi esposo, está medio raro, se queda más tarde en la oficina, no sé mi esposa está distraída, usted ya no está confiando ni en su esposa ni en su esposo, ay qué va a pasar con mis hijos en este mundo en el que estamos viviendo, lo único que yo sé es que todos los pensamientos de Dios acerca de mí son de bien y no de mal, lo único que yo sé es que si mis hijos han sido instruidos y corregidos desde los principios, desde el principio de su vida en la palabra de Dios, aun cuando fuesen viejos no se van a apartar, no puedo estar cargado y estresado con incertidumbre por lo que va a pasar porque conozco las promesas de Dios, sé que en este mundo vamos a enfrentar pruebas y dificultades pero he decidido confiar en que todas las batallas de la vida voy a salir más que vencedor, solo tengo que darle cara a la batalla, solo tengo que pararme duro frente a mis enemigos y el Señor se va a encargar del resto, mi confianza no va a menguar, los retos y los desafíos de la vida me van a fortalecer y cuando me siento débil voy a la presencia de Dios porque no hay otra forma el tercer punto es ese no hay otra forma Isaías capítulo 30 versículo 15 dice la palabra de Dios esto dice el Señor Soberano el Santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza pero no quisieron saber nada de esto wow a mí me da mucha luz esta palabra escuche ustedes se salvarán ustedes obtendrán salvación y no es salvación que me voy a morir y me voy al cielo no la victoria en tu situación matrimonial la victoria en tu situación familiar la victoria en tu área financiera la victoria en los retos y desafíos que tienes en la vida eso es salvación de una manera práctica para esta vida ustedes se salvarán solo si regresan a mí pero pastor estoy escuchando aquí no me he ido si tu corazón muchas veces está a kilómetros de distancia del Señor regresa al Señor regresa a buscar su presencia regresa a buscar su palabra escudriña sus promesas déjale y permítele que él te hable que él te dé una guía una dirección y un consejo en la situación en la que estás viviendo eso es regresar a él y luego dice y descansan en mí claro porque él me va a hablar él me va a dar una palabra él me va a dar una promesa y en esa promesa si yo pongo mi confianza en esa promesa voy a descansar en la certeza de que Dios entró en la escena y Dios está trabajando yo voy a poder descansar ahora hay un segundo punto en el versículo en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza dice la palabra wow tengo que cuidar mi paz la palabra de Dios dice y Jesús decía mi paz les dejo mi paz les doy el castigo de nuestra paz fue sobre él tengo que cuidar mi paz que es lo contrario a la ansiedad a la angustia y la palabra que aquí menciona en la tranquilidad yo voy a estar tranquilo cuando estoy confiado yo voy a estar tranquilo cuando tengo paz la palabra de Dios menciona sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida yo voy a guardar mi corazón de todas aquellas cosas que me quieren intimidar que me quieren amedrentar o atemorizar las voy a mantener lejos de mi vida voy a perseverar en las palabras de Dios y en las promesias de Dios y voy a estar tranquilo en eso y voy a estar confiado en eso y esa confianza y esa tranquilidad será mi fortaleza amén y la palabra menciona como punto final pero no quisieron saber nada de eso hermanos a veces nos cuesta confiar a veces nos cuesta esperar a veces decidimos apoyarnos en nuestra fuerza en nuestra propia prudencia a veces decidimos correr a Egipto por ayuda por respuesta si usted lee el versículo 16 de esto no solamente dice pero no quisieron saber nada de esto sino que corrieron a Egipto a buscar ayuda Dios dice en Egipto no está la solución en el mundo no está tu respuesta en el mundo no vas a hallar descanso en la tranquilidad y en la confianza en estar en mi presencia en buscarme a mí ahí está tu fuerza ahí vas a correr y caminar por esta vida y no te vas a cansar ni te vas a fatigar a veces el cansancio trata de tocar mi puerta pero observo muchos líderes cansados observo muchas ovejas cansadas porque la vida cristiana no es fácil porque la palabra dice que los jóvenes corren y se cansan caminan y se fatigan pero también dice la palabra que los que esperan que los que confían en el Señor correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán y yo quiero volver a repetir el tema de esta noche en la confianza hay descanso en la confianza ¿cómo puedes estar confiado si no tienes una relación con Dios? si de oídas le habías oído la confianza viene cuando tú pones y derramas tu corazón en el Señor y esperas en Él y de su presencia viene una respuesta viene una luz viene algo y tú sabes que sabes que el Señor te habló y que el Señor va a estar contigo y que el Señor te va a sacar de esa situación entonces te levantas como un león confiado tranquilo victorioso aún antes de que las circunstancias cambien porque en la confianza hay descanso en la confianza y en su presencia hay fortaleza Él es nuestra única fuente no hay otra forma quiero animarte en esta noche no dejes que las circunstancias de la vida te abrumen no permitas que los temores las incertidumbres las dudas la desesperanza aniden en tu corazón ni en tu mente siquiera repréndelas repréndelas y cuando te des cuenta que está calando esos esos espíritus en tu vida haz lo que hizo David termino con esto no sé si usted se acuerda la historia de David cuando salió a una batalla que no debía ir tenía que quedarse en su tierra pero decidió ir a apoyar a los ejércitos que iban a atacar a Israel estos reyes no quisieron que David pelea esa batalla y lo mandaron de regreso pero cuando David regresó sus ciudades había sido saqueada sus mujeres habían sido tomadas cautivas sus hijos habían sido llevados como esclavos sus bienes habían sido robados al igual que los de su pueblo los de su ejército y David se desanimó como todos nosotros lo haríamos y el temor trató de tocar el corazón de David porque sus soldados y el pueblo trataron de apedrear a David y David se recompuso y pidió el efod y se metió a la presencia de Dios y en la presencia de Dios se fortaleció solo en la presencia de Dios podemos fortalecernos y David le preguntó al Señor Señor ¿qué hago? persigo a mis enemigos los voy a alcanzar vas a entregarlos en mis manos voy a poder rescatar todo lo perdido y Dios le dijo sí persíguelos atácalos destruyelos yo voy a estar contigo ¿cuántas veces enfrentamos ese tipo de circunstancias? para eso está la palabra ese es el ejemplo que debemos seguir retos y desafíos vamos a tener y vamos a enfrentar pero ninguno de ellos los podemos desarrollar en nuestras fuerzas pero sí podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza amén ¿por qué? porque en la confianza hallamos descanso fuerza y fortaleza vamos a orar amado Padre queremos bendecirte en esta noche y queremos darte gracias por tu palabra Señor que es viva eficaz y es poderosa Señor oramos en esta noche atando y reprendiendo todo espíritu Señor de temor de duda de incredulidad de incertidumbre de miedo Señor en nuestras vidas todo espíritu Señor contrario a tu espíritu santo que haya estado calando Señor en nuestra mente trabajando Señor en nuestro corazón lo reprendemos lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestras vidas Señor atraenos a ti Señor y en tu presencia Señor renueva nuestras fuerzas fortalece nuestros cuerpos que la fuerza Señor porque tú has prometido dar fuerzas alcanzado y multiplicar las fuerzas del que no tiene ninguna Señor vengan a nuestras vidas tú has prometido Señor que los que esperan y confían en ti levantarán alas como las de águilas Señor Señor que nosotros no podamos ver solamente desde la perspectiva humana los problemas y las dificultades sino que por arriba Señor de las nubes podamos ver desde la perspectiva divina Señor las situaciones las circunstancias que estamos enfrentando y que podamos volar por sobre esos problemas y esas dificultades Señor oramos Señor atraenos hacia ti que en nuestro corazón Señor esté claro que es en la confianza donde hayamos descanso Señor que tú mismo Señor nos has llamado a que en la tranquilidad en la confianza esté nuestra fuerza y nuestra fortaleza no vamos a buscar Señor otra salida ni otra solución vamos a cuidar nuestro corazón y nos vamos a fortalecer en ti y en el poder de tu fuerza en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias Señor Amén quiero animarles a aquellos que por primera vez quizás están escuchando un mensaje no sé si le compartieron el link o usted llegó a nuestro canal pero yo quiero decirle algo Dios le ama Dios le ama y dice la palabra que de tal manera nos amó que entregó a su único hijo si nunca has tenido la oportunidad de abrirle y entregarle tu vida a Jesús de abrirle tu corazón me gustaría que cierres tus ojos y que de todo tu corazón hables con el Señor y le digas estas palabras que yo te voy a guiar de una manera audible Padre Dios te doy gracias por amarme tanto que entregaste a tu único hijo Señor en la cruz del Calvario para que pague el precio por mis pecados decido creer que tú Jesús eres el Hijo de Dios me arrepiento por todos mis pecados lávame y límpiame de toda maldad Señor porque en este día te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador en el nombre precioso de Jesús Amén